Se te ponen los bellos como palmera Espectacular el ambiente en la cartuja En el momento de la verdad Aquí están hablando El gran Ocho Torrena Hablando también con Mamar Dasbili Los entrenadores ahora, Manu, lo que le encantaría que le dijese en 8-9 ¿Por qué decirle a uno, lo tienes que tirar tú? Yo, y ahí... ¿Quién se siente con buenas sensaciones? Los repetis que ya parece que lo tienen claro La última piña ahí en el Valencia, Ricardo Y luego otra duda, a ver dónde se lanza Porque marca mucho la diferencia Hacerlo teniendo a tu afición a favor o afición en contra Lo que pasa es que esta, con estar tan lejos No es lo mismo a lo mejor que cuando estás en un estadio Que hay distancia, digo, que no es lo mismo Vamos a ver La diferencia que hay Dónde se lanza primero Y quiénes son los cinco elegidos en cada equipo Ahora Bordalás hablando también con su portero Intentando animarle Lo mismo pasa en el otro banquillo Con más experiencia, Claudio Bravo Que sabe lo que es enfrentarse a una tanda de penaltis decisiva Intentando animarle los compañeros Intentando hacer lo propio también los futbolistas del Valencia Está en sus manos Volver a ganar un título de copa 17 años después en el Betis Volver a hacerlo en el Valencia Buscando la novena Estamos viendo el sorteo Vamos a ver quién empieza lanzando y dónde se lanza Primero el Valencia Y segundo el Betis Va a comenzar lanzando, por tanto, el Valencia Importante la portería donde se lanza Afición del Valencia detrás o afición del Betis ¿Juega un papel determinante? No, pero... Sí, pero ahí está Ahora se agarra uno cualquier cosa Primero se sorteó la portería Que va a ser a la... Claro, por eso ha elegido primero el capitán del Betis Y va a ser a la derecha, Ricardo Donde está la afición del Betis Así lo están celebrando ahora mismo Ya mirando todo el mundo para allá Los futbolistas del Betis Los futbolistas del Valencia Se va a lanzar Va a tirar primero el Valencia, creo Y detrás va a tener a la afición del Betis Y creo que el primero es Carlos Soler En el corteo eligió la portería primero el capitán del Betis Y después eligió lanzar primero el Valencia Así que... Ahí se va a decidir la tanda de penaltis Todo preparado Para conocer al campeón de Copa Va a ser en la portería que tiene detrás a la afición verde y blanca Los nervios juegan ahora, ¿eh? La personalidad, la confianza Sí, desatándose suerte La deportividad, Kiko Los dos, felicitándose por el partidazo que han hecho también Claro, desde luego Protagonistas ambos Bueno, ahora llega Hernández Fernández Les recuerda que no pueden adelantar Al que tienen que tener al menos un pie sobre la línea de gol Ahí habla como a Mardasvili Con Bravo Cada día se lo ponen más difícil la criatura a los porteros El pie, adivínalo, tírate Pero aún así siguen siendo decisivos y parando muchísimos penaltis Adaptándose a cada una de las circunstancias Muchas veces negativas que le ponen en las normas Pues empieza... Esto ya es decisivo, ¿eh? Ya no hay más, Moro Ya no hay más nada, ¿eh? Ya no, ya no tenemos Una menos, 20 de la mañana Una hora menos en Canarias En la cartuja en Sevilla Viviéndolo en directo en Telecinco Para saber quién es el nuevo campeón de la Copa del Rey de Fútbol Claudio Bravo bajo palos Carlos Soler, especialista El primero que va a lanzar para el Valencia Moviéndose ahí por encima de la línea Claudio Bravo, ahí va el primero de los penaltis Desde la frontal del área Tomando Carrevilla Carlos Soler, el primer golpeo Ahí va Soler ¡Qué olazo! El primero del Valencia adentro, Ricardo Se lo señalizaba Claudio Bravo Diciéndole, tírala por la izquierda Lo hizo hacia el otro lado Hacia la escuadra Respira tranquilo el Valencia Se abraza todo el mundo Va a ir para allá William José Así se tira un penalti, ¿eh? Sí, a tiempo que no había un penalti Empeine interior Cogiendo altura Y aunque lo adivinen No lo amará Primer penalti para el Betis Amar Dasbili Que sale hasta la frontal del área pequeña Qué buen partido ha hecho el georgiano Vamos a ver ahora en la tanga Coloca la pelota William José Con algo menos de carrerilla De la que tomó De distancia Con respecto a la que tomó Soler Ahí va el primer disparo para los béticos Primer lanzamiento Al golpeo William José Engañando a Amar Dasbili Poniendo el empate a uno Sangre fría, ¿eh? Perfecto Sangre fría Esto que está haciendo Ransic Es lo peor El peor momento del partido Es esa caminata Ese paseillo es eterno ¿En qué piensas? Pensar en dónde lo voy a tirar Decidir lo que hará el portero Voy a coger el balón Lo pongo así Lo pongo así Madre mía Lo mejor es llevarlo claro Dicen, ¿no? Claro, sí, sí Desde el primer minuto Tienes dónde vas a poner Sí, como Cesc Fàbrega, ¿no? Exacto Cesc Fàbrega Exacto Pero la tensión no te la quita nadie El nerviosismo, la presión La responsabilidad Y el juego psicológico de Bravo ¿Qué? El juego psicológico Madre mía Ahí va Todos tienen Contra el palo Se coloca ahí Ransic Brazos en jarra Segundo penalti para el Valencia Mirada fija El golpeo Qué suavidad Qué tranquilidad Engañando a Bravo Y poniendo el segundo en el Valencia Tranquilidad, ¿eh? Y ahora mismo Ransic Puede pesar 8 kilos menos Sí, mira El peso que se ha quitado de encima Ahí se quita la tensión Ya lo celebra de verdad Es el momento de De saber que has cumplido Con tu cometido en ese momento Pocas pegas a los tres penaltis, ¿eh, Moro? Pocas pegas Se le puede poner en los tres penaltis, ¿eh? Bueno, se quita Muy bien Ojo que va Joaquín El Juaco El eterno capitán verde y blanco Colocando con mimo el balón En el punto de penalti Amar Dasbili bajo palos Dos de dos lleva el Valencia Uno de uno el Betis Que va con su segundo penalti Desde la frontal del área Ahí va el golpeo de Joaquín Le va a pegar con la derecha Gol, gol, gol de Joaquín Con suspense Tocó a Amar Dasbili Con suspense Porque llegó a tocar el portero Pero acabó dentro Empate a dos Se ha hecho silencio, ¿eh? Antiguamente cuando los porteros Podían dar un pasito hacia adelante Eran cuando reducían ese espacio Entre el palo y su mano Y Amar Dasbili Que es un jugador Que tiene una gran envergadura A ese balón pudiese haber llegado Pero de esta manera Es mucho más complicado Encima lo ha tocado Va Guedes Turno para Guedes Qué partidazo ha hecho el portugués Partidazo, sí señor Y ahí va Gonzalo Guedes De momento Dos de dos para cada equipo Este es el tercero del Valencia Ahí va Guedes 3 de 3 Pues se ha quedado conmigo Yo creía que iba a pegarle Al palo que le había tirado Sí El movimiento que ha hecho Y al final La verdad que hasta ahora Sí Impecable Soberbio en los tiradores Guardado, ¿no? Sí Cobran vital importancia A los porteros Evidentemente Son los Los especialistas Pero Los delanteros De momento 100% de efectividad Y tirándolos todos Muy bien Tercer penalti Para el Betis El mexicano guardado Por ahora no ha fallado nadie Este es el tercero del Betis Para empatar la serie Si lo mete Bueno Sale del área guardado Amar Dasbili bajo palos Mucha carrilla, ¿no? Ahí va guardado Le pega Gol Imparable, Imparable, Manu No me mire Imparable Qué seguridad están teniendo Engañando a los porteros 3 de 3 ¿Hasta qué hora tenemos, Manu? Hasta las 4 de la mañana Uf, uf Qué bien le pegó fuerte al palo Oh, imposible ¿Quién va? Correia ¿Quién es? Junus Musa Junus, Junus Junus Pues ahí va Pensando ¿Dónde la pide? William Carballo No sabe ya ni cómo ponerse Ha cambiado 3 veces ya de postura Mira, mira Guerra psicológica de Bravo Le dice Hernández Fernández Que se retrase a Claudio Bravo Junus Musa Que no quiere ni mirarlo Cuarto penalti para el Valencia Empate a 3 por ahora Sin fallo ninguno de los dos equipos Ya no sabe qué tocar a Claudio Bravo Ahí va el golpeo de Junus Musa Pinta a Hernández Fernández Le pega a Musa La grada lo ha tirado Musa Lo celebra la afición del Betis Primer error en la tanda de penaltis Tendrá ocasión el Betis ahora Si marca de ponerse por delante Abre mucho ahí lo que es el tobillo El cuerpo un poco atrás Y la pelota se va arriba Ya la carrera era extraña Ahí está el gesto de Musa Que en este momento está pensando Tierra, trágame Primer error en la tanda Para el Valencia De momento sigue el empate a 3 Este es el cuarto penalti del Betis Tello Ahí va el golpeo Puede poner por delante al Betis Amar Dasbili bajo palos Le golpea pierna derecha de Tello Gol 4-3 para el Betis Que acaricia el título Decisivo el siguiente para el Valencia Si lo falla, si lo falla será campeón el Betis Al capitán, ¿no? Sí Le toca el quinto a Gallá Si lo falla será campeón de Copa el Betis Ahí juega desde el Valencia ahora mismo en su banquillo Como Hugo Duro que no quiere ni mirar Tiene que meterlo para darle opción a Amar Dasbili Tiene que meterlo para darle opción a Amar Dasbili de intervenir ¿Es Guido? Mi penalti preferido, Moro Peina interior al centro Y un 95 No No, no Responsabilidad Me iba a tocar tirar uno en Wembley Cuando nos eliminó Inglaterra Uf Y no, no lo jodió un compañero Ahí va el penalti que puede darle el título al Betis Ojo al lanzamiento Ojo al lanzamiento del Betis Enseguido, ¿no? Miranda Miranda, Miranda Miranda le puede dar el título Ahí va el golpeo con la izquierda ¡Gol! ¡Gol del Betis! ¡Miranda! Pasa la historia del Betis Después de aquel gol de Dani Martín en 2005 Y ojo porque algunos aficionados saltan al campo Desde la grada Para celebrar con los suyos El nuevo título de Copa Campeón de la Copa del Rey El Betis en la tanda de penaltis El error de Cusa Y el lanzamiento definitivo de Miranda Que pasa la historia Y que da 17 años después el título Al Real Betis Balompié Ricardo Enseguida con el micrófono inalámbrico de Ricardo Reyes Al que no escuchamos Junus Musa Imagen tremenda Se va a pedir perdón Junus Musa A los aficionados del Valencia Por el penalti que ha fallado Pausa Y enseguida vemos la entrega de trofeos Y los protagonistas en el micrófono de Telecom